La maga Adios Si es un tío La maga Tu tienes que llevarla a un monasterio Ellos saben lo que hacer Pero ella no va a sobrevivir Great, en realidad Nos llevamos la mitad de la Inquisición para salvarla ¿Y ahora deberíamos dejarla aquí? Arkenes No puedo Te dejaré con tus manos Ella va a vivir Su cuerpo va a vivir Pero para liberar su alma Ella necesita mages Joder, que chungo Su suerte está en tus manos Cuidado a ella Por favor Claro Pero ¿Quién está mirando a ti? ¡Hey! ¿Eh? ¡Fuck! ¡Está muerto! ¡¡Ja, ja, 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 ja! Ella se ve mejor ¿¿No escuchaste lo que dije? ¡Era muerto! ¡Era salvó! ¡Era salvó! ¡Nos vemos ahora! ¡Vamos! Bien Supongo que no estaré llorando por todas las heridas Pues que chungo Después de venir hasta aquí Que la vaya a palmar A unos hogares Llevo todo el juego Y los dos capítulos que llevamos Nada más que buscando a esta tía Desde que salí Ahí del campamento ¿Vale algo? ¿Dónde está mi padre? ¿Está vivo? Estuvo Iré a por él ¿Es un trofeo? Porque si no Me parece a mí Que mi padre ya está bien, ha luchado Pero después de lo que me hizo Voy a ir a él ¿Estás louco? ¿Vas a romper todo? ¿Deberías que se despeguez, Roccat? ¿Qué diablos esperabas? ¿Nos vamos a retirar la mitad de la torre y luego de ahí Tenemos que dejarlo, Arc Él está bien Vale, pues nada Si insiste La antigua, una verdadera masacre Lo más, lo más, tuvimos que ver el estado de la hermosa La maestría de los océanos nos llevamos. Arkenes no iba a ser de mucha ayuda a nosotros sin la ayuda de los otros magos. Nosotros tuvimos que ir a una de sus monasterios de pronto, antes de que ella murió. Y, por supuesto, era días después, y mi cabello nunca se quedó tan duro antes, o desde luego. Todo eso para un damselo en distrés. Total cliché, cuando piensas en ello. Pero Art estaba en serio, nada iba a evitarlo. Él sabía que había dejado muchas orcas para morir en el pasado, incluyendo su padre. Pero él fue el único que dejó para terminar la misión y poner al emperador por bien. Y solo Arkenes lo llevó allí. La mejor historia de un RPG de hace mucho, mucho tiempo. La historia está guapísima. No, no, no. Nos esperamos a ver. Yo puedo ver eso. Mi nombre es Sarenth. Yo soy el presidente de este monasterio. Me sentí el corazón de la maja Arkenes en el fluido mientras ella estaba en este lugar. Me sentí el corazón de la maja? No me dejara que me atrima la mierda. Creo que es una buena cosa que nos trajamos a ti. Yo voy a tomar mi lugar con ti, Archmage, porque tú obviamente estarás ocupado. ¿Dónde está ese soldado? ¡Styx, cuida de él! Espera. Él no va a decir nada. Él es un amigo. Ella es la persona que debería estar más preocupada, creo. Brasos, mirad a la maja Arkenes. Estaré con vosotros en unos momentos. Esta es una situación delicada. Pero has hecho bien para traerla a nosotros. Por favor, seas bienvenido. Estás seguro aquí. Dice, esto me huele raro, dice. Esto me huele raro. Nosotros podríamos haber hecho algo. Sé lo que estás pensando. Pero este es un hombre adecuado. Él va asegurar su... Justo? Él es un hombre. Pero él es honesto. Él está aquí en desgracia. Él no le dio a obede las reglas. Bueno, ¿por qué sabes? ¿Y todos los soldados como él? Porque, hey, si yo... Seriamente, Arch, tengo un plan. Saludando a ti aquí sin denunciar a ti. Saludando a ella, quien está en la muerte. ¿Vas realmente crees que si no estuviera certain de esto? Bueno, sí. Especialmente si... High Mage Arkans requiere asistentes. Nos sentimos sufrir de la sanctuaria. ¿Tienes hermosas o cosas para que... Las hermosas físicas no son las que hacen lo más mal. Es... Es solo que estamos presos por tiempo, ¿sabes? Claro, sí. Pues un poco de prisa y la verdad. Está en la sala meditación. Coño, están entretenidos. Mola. Hasta el castigo o el doble 2 que está equipado. Ah, pero que solo puedo con algunos. Ah, no, que es para mejorarlo. No sé si voy a mejorar esto, la verdad. No sé si voy a mejorar, voy a mejorar todo lo que no tenga. Acabrazón de verse que. Esto ya está mejorado. Mejorar. Uf, esto ahora, chaval. Ya está. Me va a vender. Tengo equipada las botas escarlata. Sí, lo prefiero. La botada de asesino la vendo. Y este. Sigo queriendo la de gladiador estar mejor. Y esto está mejor el doble dolor. Luego no hay nada así para comprar, macho, que sea mejor. Esto me gusta. Lo compro. Lo compro. Ya vamos. Lo compro. Lo compro. Sí. Lo compro. Sarante a ver que dicen los trofeos sobre Sarante por cierto ahora no puedo verlo yo creo que estamos en el capítulo 3 matar al oficial en primer lugar en el monasterio voy a investigar vamos a ser los más hundidos verdes de todo el empire el hombre ahí debe ser para él y sus chicos esta es la oportunidad probable pero él es un hombre de su vida claro, eso es fácil para ti decir blanco pero el resto va a tomar un tiempo con tu amigo ahí voy a necesitar un poco de horas probablemente más si mis amigas se quedan ¿qué piensas, Art? ¿estamos a confiar en él? ¿o hacer lo inteligente? ¿estamos de eso? hey, él es todavía un oficial un voluntario que se acercó la carretera y todo no uno de esos malignos ¿estas realmente decidiendo si este hombre debería vivir o morir? me siento, Sarante pero Styx es correcto ¿y tú podrías silenciar a todos sus hombres así? ooooh son veteranos hartos ooooh gratuito he estado tratando esto es maligno veremos mantengan a los ojos que risa maligna nada, y creo que el trofeo pone matarlo y tal pues sí, vamos a investigarlo seguro que descubriremos algo que no nos va a gustar por eso se lo van a cargar así que pues mira prefiero investigarle curarme en salud sacar el trofeo además y fuera bueno, aquí estamos con el culo helado como dice Styxio en la nieve no sabemos cuánto tiempo va a durar el mage para curar a Arcanes no hay problema en la vuelta hemos llegado así vamos a ir no el Empire ni la Inquisición no podemos no nos dejamos no, señor ¡ahá! Arcanes, ¡sí! no hay witnesses esa es la regla número uno bueno pues aquí lo dejamos en este mapa helado con el culo helado como dice Styxio la historia se pone todavía más interesante por si aún no lo estaba y nada pues aquí dejamos este capítulo creo que estamos en el capítulo 3 voy a verlo empezando empezando el capítulo 3 diario aquí está capítulo 3 bueno, pues nada ya sabéis comentar dadle a like favoritos que ayuda bastante y nada un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo 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 un saludo